El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, informó que regresará a clases presenciales el 31 de enero. Esto ocurre después de 10 semanas consecutivas de semáforo epidemiológico verde en la capital. En un comunicado, el Instituto especificó algunos de los protocolos para el retorno seguro, como el uso de mascarillas, el gel antibacterial, las adecuaciones en los espacios de trabajo. Gracias por ver el video.